A medida que es Antoluque, teléfono 6625-172 Soy Saroni, estudiante de intercambio de la Universidad Libre con la Northwestern State University of Louisiana Escogí la universidad porque me permite cursar pasantías internacionales, realizar intercambios estudiantiles y movilizarme en cada una de las siete seccionales que tiene en el país Por eso soy unilibrista Universidad Libre Unilibrista Ey mi hermano, ¿viste lo que le pasó a Manolo? Opa, ¿qué pasó? ¿Se la querían aplicar? Ay, ¿cómo así? Los corruptos de Cartagena Ay, entonces Manolo, ¿qué? ¡Manolo, va! ¡Manolo, va! ¡Manolo, va! Cartageneros y cartageneras, aquí estoy más firme que nunca El candidato de la gente, Manuel Vicente Duque, Manolo va Publicidad política pagada Si es noticia, es el noticiero popular de la cariñosa ¡Gracias!